Por eso, anuncio que la reconversión económica, monetaria, basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y emisión del nuevo Bolívar Soberano, del nuevo cono monetario que va a tener una nueva modalidad de anclaje al petro, la criptomoneda venezolana. Un nuevo sistema monetario del Bolívar Soberano anclado a la criptomoneda, el petro, para estabilizar y cambiar la vida monetaria y financiera del país de manera radical. El 20 de agosto ya tendríamos el cono monetario circulando. Ya yo tengo el cono completo. Va a tener dos componentes, la reconversión monetaria, un componente central, el cambio del cono monetario y la reducción de cinco ceros a la moneda venezolana a través del Bolívar Soberano y va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda el petro, que como todos saben, el valor del petro se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana que se vende en el mercado internacional. Es un paso que damos fundamental. Un paso que va en la dirección correcta a desencadenar un conjunto de mecanismos macroeconómicos, económicos, fiscales, financieros, tributarios, monetarios para una nueva estabilidad del país, que poco a poco va a ir sabiendo, comprendiendo, asimilando la magnitud y la profundidad del programa de recuperación y crecimiento económico. Porque la clave de todo esto es la conciencia y la compañía popular, la conciencia y la compañía de todo un país que clama grandes cambios económicos en función de la estabilidad, de la generación de riqueza, de la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo. Ese es el primer anuncio que hago. 20 de agosto arranca, pues, el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria, 5 ceros menos, para que el Bolívar soberano se ancle al Petro y tengamos un nuevo sistema financiero y monetario de estabilidad y protección para nuestro pueblo. Procedo a firmar el decreto. En el marco del decreto de Estado de Emergencia y Excepción, decreto la Unidad Monetaria Nacional para la Reconvención, su vigencia y su anclaje a la criptomoneda El Petro. Aquí está aprobado. Públíquese y cúmplase, vicepresidente de Economía. Bueno, aquí tengo lo que son los billetes de esta nueva etapa. Faltaron las monedas. ¿Dónde están? Ah, perfecto. Yo quisiera compartir con ustedes el nuevo cono monetario. Tú dices que están al final, ¿correcto? Aquí está la impresión de las nuevas monedas. Aquí está el real venezolano. ¿Correcto, no? 0.50 centavos, el realito. Vuelve el real. Seguramente el Banco Central de Venezuela estará pensando también en el medio, en la puya y en la locha. Vuelve el real, la moneda. Hay que ver lo criminal que ha sido y es la campaña para robarle el cono monetario a los venezolanos. Hay que seguir insistiendo en lograr la meta 95% de funcionamiento de los pagos, tiene que ser por la vía electrónica. Tenemos que liberarnos de esos ladrones que le hacen daño al país, que se llevan el billete. No importa dejar la sociedad en condiciones, todo eso lo vamos a resolver con esta reconversión monetaria y el anclaje al petro. Lo vamos a resolver de cuajo, de raíz, de plano. Ya el 20 de agosto, todo ese billete que se llevaron, se les quema en las manos. Allá en Cúcuta, se les quema en las manos. Hagan hogueras grandes y metan las manos ahí, con los billetes que se robaron del país. Se les quede en las manos, compadre, ladrones, bandidos, criminales, mafiosos. Bandas de mafiosos que se han unido a esto. Serán castigados, pues. Igualmente aquí está el Bolívar. El Bolívar soberano, un Bolívar. Muy bonito en su diseño además, déjenme decirle. Bolívar de oro. Aquí está, mira. El Bolívar, bueno, todo esto comienza entonces su proceso de distribución. Mañana a primera hora habrá una reunión con todos los bancos del país, públicos y privados, para seguir avanzando en la parte tecnológica y además en el cronograma de distribución del cono monetario y de explicación de los mecanismos de anclaje del Bolívar soberano a el Petro. Es un elemento clave de la reconversión monetaria y del arranque del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica del país. Aquí también tengo los billetes. Quisiera mostrárselos. Seguramente ustedes lo habrán visto en alguna de las propagandas que han salido por televisión. Aquí está el billete de dos Bolívares. Luisa Cáceres Arizmendi, además, muy bonito desde el punto de vista artístico, del diseño. Los felicito al Banco Central de Venezuela. Luisa Cáceres Arizmendi, dos Bolívares. Igualmente por aquí tenemos el billete con la imagen de José Félix Rivas. El cinco Bolívares, el fuerte, ¿no? Bueno, más adelante veremos la moneda fuerte, seguramente otra vez, el fuerte venezolano. Es el que llamaban el cachete, Castro Soteldo, un cachete. ¿Cuánto cuesta ese? Cachete y medio. Siete Bolívares con un real. Cachete y medio, aquí está. Igualmente, por aquí tenemos a nuestro general en jefe, Rafael Urdaneta, ¿cierto, no? En el billete de diez Bolívares, ¿cierto? Por aquí podemos ver también el billete de veinte Bolívares. Con el maestro Simón Rodríguez. Todo el cono monetario que tuvimos que mandar a hacer, producto de la guerra criminal que se llevó el cono monetario completo de Venezuela. Se robó el billete de los venezolanos. Pero a nosotros no nos para nadie, compadre. No nos para nada, ni nadie, jamás. Jamás. Aquí tenemos el billete de cincuenta Bolívares, con nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, también. Bueno, ahí tienen sus barras de protección. Tienen algunas barras especiales para saber a quién se le entrega el billete. Igualmente, tenemos el billete de cien Bolívares. El marrón, que llamaban. ¿Se acuerda? ¿Cuánto cuesta eso? Dos marrones. Ahora será dos morados. Un moradito. ¿Cuánto te cuesta esto? Morado y medio. Ciento cincuenta Bolívares. Con nuestro gran general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. De verdad, muy bello, ¿no? Muy artístico. Y por aquí tenemos, del cono monetario, también pensado, el billete de doscientos bolívares. Apenas el 20 de agosto ya lo tendrán ustedes en sus manos. Y este Bolívar soberano, refortalecido, reflotado, anclado al Petro, compadre. Grandes cambios vienen. Pido todo el apoyo del país para los grandes cambios económicos que generaremos a partir de esta reconversión monetaria. No hay tiempo para la pereza, para la intriga, para el criticismo. El tiempo que viene es para unirnos, para cerrar filas y avanzar juntos en la recuperación económica definitiva de nuestra amada patria Venezuela. Aquí está el billete de quinienta, billete de máxima denominación. Bueno, perdón, el billete de doscientos. Está nuestro generalísimo, almirante en jefe. Gran mariscal de Francia, coronel del ejército ruso, Francisco de Miranda. Naguará, padrino. Gran mariscal de Francia, coronel del ejército ruso. Generalísimo, generalísimo de nuestro ejército libertador y almirante en jefe de la revolución bolivariana. Francisco de Miranda, gran Francisco de Miranda. Él estuvo preso en el castillo que estuvimos ayer, ¿verdad? En Puerto Cabello. Ese castillo es convertible en un museo. Padrino, coordina con el gobernador. Él tiene un proyecto de construir el puente, un puente de madera turístico. Para que sea un centro de interés turístico histórico. El castillo de Puerto Cabello. ¿Cuánta historia pasó por ahí? Y aquí está el billete de quinientos con nuestro gran libertador Simón Bolívar y el rostro que un veinticuatro de julio del año dos mil once develara nuestro comandante Chávez luego del trabajo tecnológico que se hizo. Quinientos Bolívar. Aquí está. Quinientos, setecientos, ochocientos, ochocientos cincuenta, ochocientos noventa, ochocientos noventa y cinco, ochocientos noventa y siete, ochocientos noventa y ocho, ochocientos noventa y ocho, ochocientos noventa y ocho con cincuenta. Aquí está el nuevo cono monetario de la reconversión 20 de agosto. Se acabaron las mafias. Les quemamos el billete en las manos. Y ahora lo vamos a anclar al Petro para un gran cambio económico. Pido tu confianza, compatriota que me escucha. Pido tu apoyo. Más allá de ideologías, de posiciones políticas, pido el apoyo porque Venezuela necesita este gran cambio. Monetario. Vamos a restituir totalmente el poder adquisitivo y productivo de la nación. Cambio, ¿sí? Hay gente que se resiste a veces a los cambios. Pero ¿cuál es el dilema? ¿Seguir como estamos? Le pregunto a los trabajadores aquí, hermanos. Mis hermanos, trabajadores. ¿Seguir como estamos? Con el modelo de guerra económica. Con la agonía permanente. Del agotamiento del modelo petrolero. No, vamos a un gran cambio económico. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero tenemos un programa, una visión. El mando, la fuerza política. Y además tenemos un pueblo que nos apoya. Y lo vamos a lograr. Tenemos la visión correcta de lo que debe ser el futuro económico de Venezuela. Y lo vamos a lograr. Por encima de todo, superando dificultades y obstáculos, lo vamos a lograr. Aquí está el cono monetario, se lo entrego. Ciudadano, vicepresidente económico del gobierno bolivariano. Cono monetario, el Bolívar soberano. Aquí está. Felicito al Banco Central de Venezuela por todo el trabajo que viene haciendo, a su nueva directiva, efectivamente. Bueno, igualmente, a esta reconversión que he firmado y que ya he activado para el 20 de agosto. Yo voy a firmar, atención Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está esperando para el programa. Estaba hablando con él por teléfono ahora sobre el Congreso del Partido. Y una reunión que vamos a tener mañana con la Comisión Coordinadora del Congreso del Partido para ver todo el desarrollo del Congreso. Yo le doy gran importancia al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque es el intelectual colectivo. Venezuela tiene un poderoso movimiento intelectual y la revolución bolivariana, su gran intelectual es el intelectual colectivo, el pensador colectivo, es el gran actor colectivo, es el pueblo. Y la vanguardia de ese pueblo es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tengo aquí un decreto para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente para su discusión y revisión profunda el nuevo proyecto constituyente sobre ilícitos cambiarios ajustadas a las políticas del nuevo comienzo con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondientes a otros tiempos y entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de esa inversión que necesita el país. Por eso, compañero Diosdado Cabello, para un debate abierto, libre, no le tengo miedo al debate. Si tengo que ir a ese debate, bueno, voy, si no, delego de manera directa a usted, señor vicepresidente de Economía, al equipo económico, a usted señora vicepresidenta, para que llevemos este debate de esta ley sobre ilícitos cambiarios para dar un cambio, un vuelco total en esta materia a la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria y soberana que en los próximos días cumple el primer año. Así que procedo a firmar el proyecto para que sea remitido a el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañero Diosdado Cabello Rondón. ¡Cúmplase! Igualmente, producto del trabajo multidimensional del programa de recuperación económica, tenemos que avanzar hacia el fortalecimiento de las reservas internacionales. El Banco Central de Venezuela ha hecho un conjunto de propuestas, su presidente, Calixto Ortega, me ha hecho llegar a nombre de la Junta Directiva un conjunto de opciones que tiene el país para, de manera muy dinámica, creadora, creativa, fortalecer las reservas internacionales. Es fundamental dos cosas para el éxito de este programa. Fortalecer y ampliar las reservas internacionales del país y fortalecer la disposición de moneda libremente convertible, petro, dólares, euros, johanes, etc. Fortalecer la capacidad del país de atender sus necesidades en el mercado de divisas convertibles a través del petro, a través de los dólares, de la riqueza petrolera, de la riqueza aurífera, de la riqueza en general, de nuevas fuentes de exportación. Es clave esos dos elementos. Fortalecer las reservas internacionales al máximo nivel con nuevas y muy creadoras formas y fuentes de Venezuela, un país con riqueza que puede ensayar exitosamente nuevas formas. Es por eso que quiero anunciar que estoy aprobando la propuesta que me hace el Banco Central de Venezuela, el equipo económico, de entregar a través de PDVSA entregar un bloque completo de reservas petroleras certificadas. se trata del bloque Ayacucho 2, área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, consistente en 29.298 millones de barriles petroleros petroleros certificados para entregárselo como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del Banco Central de Venezuela, entregárselo de inmediato para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país, Banco Central de Venezuela, aprobado. Se le entrega de manera inmediata un paso histórico también. Ahora el Banco Central de Venezuela regentará y emitirá los documentos financieros necesarios y suficientes para fortalecer su capacidad de pago, para fortalecer las reservas internacionales y para fortalecer el músculo financiero de un Banco Central que nosotros debemos procurar como Estado que sea un Banco Central muy sólido, muy poderoso. Así que, bueno, forma parte, pudiéramos decir, de las decisiones preparatorias del 20 de agosto, de la activación del programa de recuperación económica necesario. Igualmente, el equipo económico me propone y así lo anuncio. Voy a firmar el decreto para proceder a exonerar de impuestos y desgravámenes a la importación de todos los bienes de capital, materias primas e insumos y agroinsumos, repuestos, maquinarias y equipos, productos manufacturados según los códigos arancelarios que deban emitirse en los respectivos ministerios e instituciones tributarias del país. Así que, procedo a exonerar por un periodo de un año todos los impuestos para aquellos y desgravámenes, para aquellos que traigan bienes de capital, materias primas, maquinaria, insumo, agroinsumo. Esto es un elemento muy importante. Voy a proceder a firmarlo, lo anuncio y debe ser publicado en Gaceta Oficial de manera inmediata. Yo quisiera que el vicepresidente de Economía le comentara esto a los sectores económicos del país y en general a toda la sociedad. Por favor. Sí, buenas noches, presidente. En efecto, este decreto que nos va a permitir junto a todas las medidas del programa económico de crecimiento económico de prosperidad ir para fortalecer aceleradamente a las fuerzas productivas. busca en primer lugar apoyar al sector productivo nacional para que con divisas propias pueda hacerse de bienes de capital, hacerse de maquinarias, hacerse de materias primas y acelerar el crecimiento económico que acompañará a otras medidas y sobre todo al recién creado economonetario y el anclaje al petro. Esta es una medida que va, repito, a acelerar, a desatar las fuerzas productivas y va a permitir que todo el sector de los 15 motores de la agenda económica bolivariana puedan ya hacerse de los insumos necesarios para el desarrollo económico futuro. Cúmplase, aquí se lo entrego, vicepresidente, publiquese y ustedes hacen el seguimiento a detalle de su cumplimiento, ministros, ministras, compañeros, altos funcionarios, para que verdaderamente estas decisiones, esta activación de estas acciones permita beneficios de manera inmediata para la economía real del país. Todo beneficio de la economía real tiene que traducirse en beneficio de la felicidad económica del pueblo, la felicidad social del pueblo, que es nuestro objetivo. El objetivo del socialismo bolivariano es la igualdad para la felicidad, para la estabilidad, para el desarrollo del pueblo. Igualmente, por último, quiero anunciar algo muy importante. La vicepresidenta ejecutiva, el ministro Hipólito Abreu han estado trabajando todos estos días con los transportistas del país para este programa de recuperación económica, transformación que se va a activar con mucha fuerza a partir de la reconversión monetaria, necesitamos tener un censo de todo el parque automotor del país, del parque automotor privado, la moto, el carrito, hacer un censo, una actualización de datos y cruzar los datos del parque automotor con el carnet de la patria, el que tiene el carrito, su papel, su cosa, en qué situación está, el transporte público de pasajeros, todo el transporte público, tanto el que está en el sector privado como el que está en el sector público, estatal, el transporte de carga del país, esto tiene que ser ya, Tarek, vicepresidente, compañeros de la Fuerza Armada, que tienen la logística, la organización, compañero Jorge Rodríguez, a través de los medios de comunicación, vicepresidente ejecutivo, esto es una de las cosas más importantes, necesitamos tener el censo del parque automotor del país para las nuevas políticas de apoyo y subsidio del transporte en general, de recuperación del parque automotor del país, de respaldo y otras cosas más a buen entendedor un buen censo de transporte, pues, a buen entendedor buen registro de transporte, por eso es que pido el apoyo de ustedes, compañeros, ha llegado la hora, ha llegado la hora, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer como decía Bolívar, con modo todo se puede, con modo vamos a poder y Dios proveerá sus bendiciones, Dios proveerá riqueza para nuestra patria, yo sé, yo sé que es así, tenemos la bendición de nuestro Dios creador y con él y por él lo haremos para el pueblo, así será, llamo a todas las fuerzas espirituales de mi país, a usted, ¿sí? decía Ali Primera, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, yo también digo, no basta rezar, pero me gusta que nos unamos en oración por el bien y el éxito del programa de recuperación económica, la reconversión monetaria, el Bolívar soberano y la, el anclaje del Bolívar soberano al Petro, tenemos que apostar al éxito, al bien, de nuestra patria y en la económica, ya son las 8 y 10 de la noche, estoy saboteando el programa Diosdado, ¿dónde iba a ser el programa Diosdado hoy? En Falcón, saludo al pueblo de Falcón que nos debe estar viendo por allá, camarada, Víctor Clar, bueno, en quinto lugar y por último voy a proceder a firmar el decreto para preparar y activar de manera inmediata, yo quiero participar en esto y conocer directamente sus resultados por hora, por día, así como participé del carné de la patria, tenemos que activar el carné de la patria del transportista, activarlo, ¿verdad? Activar el carné de la patria del transportista para los beneficios que vienen, para los apoyos que vienen, por eso anuncio la activación del censo nacional del transporte en todas sus modalidades, que incluye al sector privado, personal, de motos, carros, que incluye a todo el sector de transporte, de pasajeros, mototaxis, taxis, carritos por puesto, autobuses, autobusetes a nivel nacional, y que incluye todo el transporte de carga del país, desde encomienda hasta el gran transporte de alimentos, de productos, de bienes y de servicios, gran censo del transporte para establecer una nueva política de apoyo al transporte nacional y a buen entendedor, carné de la patria, pues, así es, cambios, necesita el país, vamos a prepararnos, vamos a prepararnos.